Hola, soy DJ Wild, director de DJ Solutions Academia de DJs y hoy nuestros amigos de C y C Electronica me han invitado a que juguemos un poquito con la XDJRX2 de Pioneer, vamos a utilizar unos cuantos efectos, unos cuantos trucos vamos a hacer una mezcla de J Balvin, todas las sesiones de J Balvin que podamos en este tiempito para rendirle un tributo a este que es un icono de la música urbana, un icono de la música colombiana espero que les guste Let's go Yeah Let's go aquí el ambiente es en tu siendo soledad quieres verme otra vez porque respondo lo que tú me das A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Decidí pa' todo de la mañana Ven más con estas ganas, vamos a llegar a la misma Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es arte Tienes un punto y yo se lo encontré Me puso malo con una mirada Ojos de grata como se soltaba Dijo que no era mala Ella me juraba Pero demostraba otra cosa Cuando se entrego Tengo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien Para verlo de nuevo Sé que tal vez Tienes un novio nuevo Pero estás inquieta Por este veneno Wow, wow, wow Nena, tú vas sin freno Te gusta pecarte Venga de lo ajeno Mi cama se instala Y amanecemos Como me hablas Me desespero Me desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente Cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es arte Tienes un punto y yo se lo encontré Yeah, yeah, yeah Si quieras, eh 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 Yeah, yeah, yeah Mejor que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Mejor que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro Y me salí de la vía Y como un pendejo No sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí Todas las baladas en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura De Kanye West, bebé Hey Hace tiempo lo barato Me salió caro Ya solo tuiteo Bala loca y disparo Como olvidar la bella Que era en el carro Que yo solo pensaba Que te había olvidado Pero no Eh Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos Me borracho Los dos Tra, tra, tra Perreando Tra, tra, tra Perreando Tra, tra, tra Tra, tra Yo perdí un trago Y ella la onera Abusa siempre Que estoy con ella Oh yeah Hazle caso No te peleas Que problema Es culpa de ella De ella De ella Yo perdí un trago Y ella Baila pa' que suena Alguer rebote Pide whisky Hasta que se agote Si lo prende Sigue que rote Bailando así Vas a hacer que no bote No hay nada Seguro que en llegar Fuiste la primera En la cama siempre Tú te exageras Exagerar Si te quieres ir Pues nos vamos Cuando quieras Girl No hay nada Seguro que en llegar Fuiste la primera En la cama Siempre Tú te exageras Yo perdí un trago Y ella la botella Tra, tra, tra Tra, tra Abusa siempre Que estoy con ella Tra, tra Oh yeah Hazle caso Si no te exageras Si no te exageras Yo perdí un trago Y ella la botella Abusa siempre Que estoy con ella Oye, hazle caso La paro y a veces A veces mira raro Yo sé la que no me conoce Pero en mi cama Se vuelve un vicio Como la 5 de José Me la cojo entera Nadie se entera Un par de amigas Todas soltera Siempre la velan Pa' que ella siga ¿Qué pretendes tú Llamándome hasta ahora? Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estas no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamá Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callas tan mal Porque me metí pa' ti Y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una cartachán Contigo no me tiro Porque si no la retro Se me embachan De nuestra te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendes tú Llamándome hasta ahora? Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Pero papá Y nada lo pide Pero yo le voy a dar Reggaeton pa' to' el mundo pero con el tra, 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 tra y le dimos reggaeton por detrás. Tra, tra, tra y le dimos reggaeton por detrás. Suénalo, bacá y acéléralo, todo el mundo hasta abajo y se miedo a ese booty, pégalo, no me mates la vibra hasta origosatilo, péndale esas son mami como dice tiro. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, bendiga el reggaeton, amén. Hasta abajo así soy yo, yankee pastas me piro, bajo fuerte como rom, rom, rom. La mujer pide, no te lo voy a negar Es lo que están pidiendo, para darle hasta el piso Y no en peladito bebé, y no en peladito bebé Y todo cambió cuando P.L.A.S.E. se salió La M.U.S.I. marronando con peleas solidas Las mujeres sintieron el boom y le dieron gasolina y el mundo ya no era igual. ¡Más linda sospechado! ¿Cuándo? Mi reggaetón, que mueva todo, se siente el bajo, resultando duro, perreando duro, con la texca, bien lento y hasta abajo. Reggaetón, reggaetón, no se lo voy a negar, reggaetón, reggaetón, si las mujeres piden reggaetón, reggaetón, pues yo les voy a dar, reggaetón, reggaetón, hasta abajo. Reggaetón, 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 reggaet Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Así es. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo te atletiando, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Y yo trato y trato, pero desde aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pam, pam Con un booty fuera del hogar Una cintura tiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Te levantito cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Te levantito cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Dice el pueblo pide Si la mujer pide Dice el pueblo pide Si la mujer pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Pide No se lo va a negar Si la mujer pide Si la mujer pide Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Si la mujer pide Suéndalo Pa' calla, aceléralo Todo el mundo está abajo Y si mi hijo es seguro Y pégalo No me mates la vibra Hasta ahora y goza Tío Te les hace un mami como ese tío Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Yo bendiga el reggaeton No me Hasta abajo así soy yo Yankee pasta me inspiró Bajo fuerte como Rowe Con mi pantalón bailando Reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si está lo que No se lo va a negar No se lo va a negar No se lo va a negar No te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu época Que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llego a casa Dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito Ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Más claudominicano, colombiano Y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como hoy No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba Baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Si el pueblo pide Redú, redú No se lo voy a negar Redú, redú Si la mujer pide Redú, redú Pues yo le voy a dar Redú, redú Y si todo lo pide Redú, redú No se lo voy a negar Redú, redú Si la mujer pide Redú, redú Pues yo le voy a dar Redú, redú Y como sin beat Acapella Suave que la noche espera Si te encendí Como vela Y te apago cuando quiera Me gata la noche Como pantera Ella coge el plan Y lo desmantala No es de Puerto Rico Y me dice Mera Tranquila, yo pago Guarda tu cartera For real Madre Me de Te lo doy Si que tengas Que pedir Te seguir Me cambié De cari María Aún no sé Si lo ven For real Madre Me de Te lo doy Si que tengas Que pedir Te seguir Me cambié De cari María Aún no sé Si lo ven Como pantera Acapella Suave que la noche espera Si te encendí Como vela Y te apago cuando quiera Me gata la noche Como pantera Ella coge el plan Y lo desmantala No es de Puerto Rico Y me dice Mera Tranquila, yo pago Guarda tu cartera For real Madre Me de Te lo doy Si que tengas Que pedir Te seguir Me cambié De cari María No sé Si lo ven Te voy Te voy Abre Si el ritmo Te lleva A mover la cabeza Ya empezamos Como ves Mi música No discrimina A nadie Así que vamos A romper Toda mi Gente se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene El mundo Nos quiere Nos quiere Me quiere A mí Toda mi Gente se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene Mi música Los tiene fuerte Bailando Y se baila Así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta La fiesta No para Apenas comienza Se camsí Se camsá Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Free Y Balvin Y Balvin Milly William Me gusta Free Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue Muy No les bajamos Más nunca paramos Es otro paro Y blan Y donde está mi gente Me falta bouger la tête Y donde está mi gente Say yeah 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 1, 2, 3, Régo Más nunca paramos 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 Mi parte es bien el dinero Mi parte es de extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna, matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba DJ Wild